Entonces, en el caso de Puebla lo mismo, ordenar, que es una ciudad tan bella, apreciar desde un mirador de Puebla el popo en la mañana, cuando sale uno a caminar, que lo he hecho varias veces, es un placer, pero que se pueda ver que de repente montañas de edificios sin ningún tipo de regulación y en el caso de actividades económicas, pues dar facilidades, pero pedirle a las empresas que actúen exactamente igual como actúan en sus países de origen, que no vengan aquí a alterar la convivencia y a destruir la naturaleza. Es lo de las minas canadienses, ¿qué les pedimos? Las mismas normas que ustedes aplican, o allá se permite la destrucción completa, la explotación a cielo abierto de las minas. Allá no se cobran impuestos, como pasaba aquí, que no pagaban impuestos por la extracción y que otra cosa, si se puede, pues que le paguen igual al trabajador minero mexicano que lo que gana el minero canadiense.